La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Se cortará el amor Las notas salen La letra la siento Sé que piensas que te viento Pero todo lo que te digo es con el corazón ¿Por qué no estás tú? Y cuida ese auto de otro color Te necesito a mi lado Parece un papel quemado Te necesito a mi lado Te necesito a mi lado Te necesito a mi lado